Hola amigos de La Huertina de Bárbara, bienvenidos a un vídeo más donde hoy he decidido tomarme el día libre y hacer una sesión de rayos uvas. Es súper bueno, te activa la radiación de la piel. Es que esta mañana me he levantado agotada y tenía que ir a calle allá y me he dicho, Bárbara, sin uvas no pasa nada, haz lo que te salga de los uvarios. Pues eso, me he tomado el día libre y mira, sesión de rayos uvas y moscatel de la casa, estoy regala. Bueno, que tengáis un buen día chicos.